Más de 12 toneladas de productos de higiene personal se encontraban almacenados de manera irregular en el estacionamiento La Playa, ubicado en el sector Ruperto Lugo de la ciudad de Caracas. Funcionarios de la SUNDE ordenaron la venta supervisada del producto tras la presunción de contrabando de extracción. Entre los productos encontrados se encuentran jabón en polvo, champú, desodorante, enjuague para ropa, insecticidas, jabón de tocador, afeitadora, entre otros, esenciales para la familia venezolana. Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos policiales de la irregular actividad y descarga de los productos en el referido lugar. Gracias a la denuncia oportuna de la comunidad, se logró desmantelar una vez más otra treta cobarde de la guerra económica. El caso fue remitido al Ministerio Público y la mercancía puesta en las manos del pueblo a precio justo. SUNDE. Al pueblo lo que es del pueblo. SUNDE.